Física para pechos en Unity en 5 minutos ¿Cansado de que los pechos de tu waifu sean tan duros que puedan noquear a una persona si la golpean con la suficiente fuerza? Aquí te traigo la solución Lo primero que tienes que hacer es preparar el rig, añade los bonds de los pechos y haz que el waypainting quede más o menos así No tiene que ser perfecto, solo trata de no salir con esta chapuca Ahora, creamos el script con el que manejamos las físicas Empezamos con un vector para la velocidad y otro para guardar la posición relativa al hueso superior en la jerarquía Establecemos el parent en null o en un contenedor, de forma que no esté conectado al resto del cuerpo Pero nos aseguramos de actualizar la rotación en cada fotograma utilizando un punto de referencia que dejamos en el sitio Ahora toca aplicar la ley de Hooke Calculamos la diferencia entre la posición inicial en el espacio hueso superior que guardamos antes Y la multiplicamos por una constante elástica El resultado es la fuerza elástica, la cual guardaremos en la variable fuerza neta Nos aseguramos de aplicar esta fuerza neta al final de cada fixed update La dividimos entre la masa y la multiplicamos por el data time y se la sumamos a velocidad Luego actualizamos la posición, esto teniendo en cuenta que desplazamiento es igual a velocidad por tiempo Ya rebotan Pero todavía no hemos terminado, estamos ignorando el principio de Pascal Para explicarlo utilizaré esta botella que es lo más parecido a una teta en lo que alguien como yo puede poner la mano Puedo fácilmente deformarla si no tiene la tapa puesta, apenas presenta resistencia Pero al taparla, debido a que el aire no puede escapar al deformarla, se comprime el aire en su interior, el cual empuje en todas direcciones Aunque puedo deformar la botella con relativa facilidad en el sentido lateral Si intento comprimirla en el sentido longitudinal, la fuerza que necesito será mucho mayor Esto es porque el volumen de fluido que necesito comprimir es mucho mayor Los pechos son muy distintos de esta botella de plástico, pero en ellos también toma lugar un efecto muy similar Supongo, esto es como la astronomía Lo mejor que podemos hacer es basarnos en observaciones para modelar teóricamente sistemas que probablemente nunca podremos tocar En todo caso, con lo que debemos quedarnos es que la fuerza necesaria para deformarlos Ha de ser distinto a la fuerza necesaria para comprimirlos Para programar este comportamiento es necesario cambiar los puntos de referencia de movimiento Necesitamos que el script se ejecute lo más cerca de la punta de los pechos posible Para esto, podemos poner el hueso que controla los pechos dentro de un GameObject En el cual ejecutamos el script Ahora, creamos un transform que servirá como punto de referencia para esta compresión Debemos posicionarlo en la base de los pechos Guardamos la distancia inicial entre el objeto que corre el script Y ese punto en el Start Y en el Fixed Update volvemos a aplicar la ley de Hook Y creamos un nuevo resorte Pero en este caso, solo empujo en relación a ese punto de origen La fórmula es simple La diferencia de distancia actual Menos la diferencia de distancia original Multiplicada por una constante elástica Aplicada en la dirección de esta diferencia Importante usar una constante elástica distinta en este Para tener mucho más control Y la fuerza resultante también se la sumamos a la fuerza neta Este segundo resorte suele ser ignorado a pesar de que mejora muchísimo el resultado Otra cosa que suele ser ignorada a pesar de su enorme importancia Es la gravedad La ausencia de gravedad es la causa número uno de que los pechos luzcan poco naturales en varios videojuegos Programar la gravedad es tan simple como acelerar los cuerpos 9.8 metros por segundo al cuadrado Esto puedes hacerlo añadiendo a la fuerza neta esta aceleración multiplicada por la masa Cuando hagas esto, los pechos se caerán un poco Y según el modelo que estés usando, puede que esto no sea deseable Para solucionarlo, hemos de añadir un pequeño offset al punto de origen La diferencia que se logra con tomar la gravedad en cuenta es tan grande como la del vacío y la tierra Con todas las fuerzas en su sitio, ya se puede programar el amortiguado El amortiguado es, básicamente, el drenado de la inercia para que no se quede rebotando eternamente Es tan simple como restar una fracción de la velocidad a ella misma Lo ideal es hacer esto en relación con el digibody del personaje De forma que los pechos tienden a igualar su velocidad Pero en caso de que no utilices Rigibody, puedes hacer que se reduzca a cero Por lo general, solamente será un problema si manejas velocidades demasiado altas Con esto, ya tenemos un script de física para pechos funcional Y que nos permite un ajuste bastante fino Ahora solo falta limitar la distancia para evitar que se alejen más de la cuenta Si la distancia al punto inicial es mayor que la distancia máxima Establecemos la distancia al máximo e igualamos la velocidad a la del digibody O si no lo hay, a cero Es importante hacer este cálculo al principio del Fixed Update Antes que todos los demás De lo contrario podrás encontrar varios tipos de errores Lo ideal es establecer la distancia máxima a un valor que no se debe alcanzar bajo circunstancias normales Que se comporte como una medida de seguridad que solo intervendrá si se alcanzan valores extremos Y con esto ya estaría el script Ahora, por supuesto, es necesario ajustar los parámetros adecuadamente Pero eso ya es cosa de cada juego Si te ha costado seguir el video puedes ver la versión paso a paso enlazada en la descripción Y si que los pechos reboten no es suficiente para tu juego Mira este video para programar ropa destructible